Nos ubicamos ahora en el centro de la provincia de Córdoba, viajamos hasta Oliva para conocer la nueva maquinaria Kuhn recién llegada desde Brasil. Luis Lanzioni nos presenta la nueva Fighter 3000, pulverizadora autopropulsada con tanque de acero inoxidable. Te lo mostramos en exclusiva aquí en Campo Directo. Es una máquina que la esperamos mucho tiempo, es un nuevo modelo que presentó Kuhn en Brasil hace dos años y es la primera que está aquí en Argentina. Es una máquina totalmente diferente a la que veníamos trabajando, una barra de acero de 30 metros, transmisión electro-hidráulica. ¿Qué significa eso? Que la máquina no tiene ni acelerador ni freno. Es una máquina que cuando realmente le hace falta potencia, el motor solo se acelera y eso es lo que hace que baje muchísimo el consumo de la máquina. Obviamente es una máquina con toda la tecnología de punta, todo el sistema de banderillero satelital, piloto automático, todo trimble, con nueve cortes de secciones. Y bueno, como te decía, es una máquina nueva que no hay en el mercado argentino con esta característica. Es la primera máquina que está en Argentina. Esta máquina, a diferencia de los otros modelos que veníamos trabajando, es una máquina con motor central. Bueno, como comentaba recién, tanque de acero inoxidable que no hay en el mercado, transmisión electro-hidráulica. La diferencia que tenemos con los otros modelos también es la altura, el despeje limpio que tenemos abajo de la máquina. La característica es la robustez del chasis, por eso invito a la gente que la venga a ver, porque no es una máquina normal que se ve todos los días. Está muy bien construida, muy reforzada. La cabina es muy cómoda, tiene unos filtros de carbono sumamente grandes, que eso le van a beneficiar mucho al operario que va arriba de la máquina. Una visual impresionante, tanto la parte delantera como la parte trasera. Lo que es repuesto, junto con la máquina vino un kit bastante importante de repuestos. A su vez, nosotros también estamos equipados con el 90% de repuesto de esta máquina y de todas las máquinas que hay en CUNA en Argentina. Tenemos capacitado el servicio técnico, servicio mecánico, post-venta. Hoy en día, por ser la primera máquina, tenemos una financiación propia a tres años en peso, obviamente que es muy importante para el productor. Y bueno, confiamos en ellos, que vengan a ver la máquina, que la conozcan, que la prueben. Ya a poco vamos a estar avisando a hacer una dinámica a campo, que eso es lo que nosotros queremos, que la gente la pruebe, la conozca, la maneje, se saque todas las dudas para que conozcan bien el producto. Estamos completamente agradecidos desde la firma La Anción y hacia CUNA por la confianza que nos han facilitado. No es fácil apostar aquí en Argentina, pero bueno, demostrándole en este corto periodo que no hemos puesto la camiseta, que hemos defendido el producto, hemos atendido a todos los clientes. Hoy tenemos la posibilidad que nos hayan enviado esta máquina para presentarla en el mercado argentino. Ellos están completamente convencidos y nosotros también que es la máquina para el mercado argentino.